Nueva York Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad Friando está Tu amor por mí Por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad Tu majestad Friando está Tu amor por mí Por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás No vuelvo atrás Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Puedo danzar Y celebrar Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar Y celebrar Y celebrar Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Soy feliz Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí